Ok, curillos, ¿qué es la que hay? Hoy vamos a estar jugando Rainbow Road de Mario Kart en Fortnite ¿Terminaremos el mapa o el mapa terminará con nosotros? ¡Y ya dímelo, qué es lo que hay! Mira, espérate, espérate, pero qué es lo que hay Suave, mira, tenemos aquí las pistas Ya soy Yochi ¡Adiós! Yochi, mira el huevo Yo soy Bowser Mira mis púas Cuidado, cuidado que te explotó la goma Este mapita de Rainbow Road Este Rainbow Road está diferente Sí, 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 porque tiene que ser diferente porque si no viene Nintendo ¿Quién, quién? Nintendo El creador de... ¡Viene, viene, viene! ¡Ay, espérate! ¿Era empezó esto? Vamos, vamos, tú me dices Tú me dices, tú me dices Una, dos y tres ¡Y ya, bro! ¡Eso es plan! ¡Y ya, cuidado, cuidado con la culpa! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Vamos, otro, otro! ¡Vamos, otro, otro! ¡Pero es del mismo! ¡Cuidado! Mira, Nacho, me chocaste ¿A la cuenta de tres? ¿Qué tú haces? ¡Nos vemos! ¡Kile el coche, tu madre! ¡Dios, maquero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se te fue el freno! ¿Qué pasó? Trépate aquí, ven acá, mira para aquí ¿Dónde, dónde? ¡Ves de lo que dice! ¡Ves de lo que dice el cazada! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Bisco? ¿Bicho? ¿Dice bicho? ¡Esto yo también! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene, viene, viene! ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Mira, porquito! ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me voy a cancel! ¡Sí, suave! ¡Sí, suave! ¡Lo dice para que pierda! ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Un turbo! Papi, el truco está... ¡Ah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahora es! ¡Ahí va a ridder! ¡Ahí va a ridder! ¿Verdad? Pero es que esto tiene... Esta pista está como media... Esto está como masticado, como chicle masticado. ¡Ah, ondulada! Te veo, te veo, te veo, te veo. Pero ¿y estas estrellas matan? ¡Ah! Yo escuché una que vomitó. ¿Están vomitando las estrellas? Tienes que cogerla para que... No, mira. Están vomitando las estrellas. ¿Puedo jugar? ¿Qué ha pasado? ¡No! Yo no te he visto. Estoy aquí en el Saturno. Ah, pero está mojita, mojita. Te veo, te veo, te veo. Te veo al cáncer, te veo al cáncer. ¡Ay, maldita zenga! Me caí. ¡He vuelto! ¡He vuelto a caer! Espérate, que Saturno tiene como unos chichones. ¡Ah! ¡Ay! Ok, llegué a la plataforma aquí de trombo. A la plata... ¿Te caíste? Viene, viene, que ahora es mi oportunidad para ganar. Pero esto está todo agrietado. Hay unas bolas aquí. ¿Esplotan? ¿Esto explotan? ¿Esplotan? 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 ¿Esplotan o no? No lo pasé. Hay unos alienígenas que abducen. ¡Anda, parcireta! Hay unas bocinas que empujan. ¡Hostia, me explotó! Loco, pero esto no es Mario Kart. ¡Tía! Están los alienígenas aquí. Me quieren chupar. No lo voy a permitir. Estoy en la bocina. Vale, espérate. ¡Iya! ¡Anda, esos lasers! ¡Iya! ¡Maldita nada me caí! ¿Acaso no los viste venir? Yo voy por ahí mandado. Esto es sin freno. Esto no voy a frenar nunca. No voy a frenar en ningún momento. Espérate, espérate, que me cojo la bocina aquí. ¡Iya! Papi, pero es que estos alienígenas tienen... ¿Les gusta el techno? ¡Ah, esto es un laberinto! ¡Madre mía! ¡Viene, quebo! ¡Ahí veo el sol! ¡Mira, un agujero negro! ¡Una perturbación en la materia! ¡Rainbow Rush! ¡Bien hecho, bien hecho! Lo pasamos, lo pasamos, bien hecho. ¡Era tú! ¡Mira cómo yo perreo!